Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapu Cero Today. El día de ayer Marcelo Ebrard sacudió el tablero de la sucesión presidencial con una serie de declaraciones dichos en su evento político el día de ayer. Marcelo provocó una serie de reacciones hoy entre los otros aspirantes, entre Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández. Incluso Mario Delgado también habló de este evento político del canciller en donde habló de las elecciones, donde habló de la encuesta, donde también anunció una estructura y una gira nacional. Y la oposición, la oposición vuelta loca, Kenia López ya pidiendo que saquen a todos de la carrera presidencial. De todo esto vamos a platicar el día de hoy, de esto que viene sucediendo en este proceso interno para la sucesión, en donde se habla, y hasta el momento esto ha dado, se ha dado, se habla de la unidad, que esperemos también esto se conserve hasta el tramo final. Así que les invito a que me acompañen, si les gusta el video también les invito a que se suscriban al canal y les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con el evento que genera ya todas las reacciones en estas últimas horas, que es lo que ocurrió el día de ayer en el estado de Jalisco, en una estrategia que ya inició Marcelo Ebrard, que desde todos los aspirantes, es el que empieza ya un poco más tarde, un poquito después, que Adán Augusto y que Claudia Sheinbaum. Y ya vamos viendo entonces cuál será la estrategia de cada uno de ellos. En particular, Marcelo Ebrard se dedicó ya a impulsar una propia estructura política y lo que llama la atención es que esto lo anuncia en un estado que no está gobernado por Morena, sino está gobernado por Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar lo que mencionó Marcelo Ebrard en este evento, aparte de lo que dijo en la reunión en Jalisco. Bueno, hubo mucha especulación que si es un destape, la reunión de hoy, que cuál es el objetivo, bueno, ya se dijeron cuáles son los objetivos, pero déjenme decir algo. A mí el presidente ya me destapó cinco veces. En las mañaneras. Entonces... ¡Presidente! 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 Entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado. Entonces decía yo, ya se dijo, siéntense, no se preocupen todavía. No me voy todavía. Entonces ya somos una corcholata reconocida. Eso no es un evento para decir algo que todos sabemos. ¡Obvio! Vamos a participar en una encuesta de nuestro movimiento para nombrar una Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. Es un cargo interno. Pero nos vamos a organizar porque queremos estar en la encuesta. ¿O no? ¿No se oye? ¿Sí? Y porque vamos adelante en las encuestas, compañeras y compañeros. ¡En todas! Vamos a lo siguiente. Vamos a organizarnos para dar nuestra opinión porque yo pienso que esa encuesta que se va a llevar a cabo el año entrante, o sea, no ahorita, dentro de un año, así nos lo comunicaron ya las autoridades del partido de la dirigencia, que esa encuesta pues sea como la que hicimos Andrés y yo en 2011. No hay que inventar tanto, ¿no? Es que haya encuestadora, cada quien pone la suya, que haya supervisión, que todo el mundo conozca cuáles son las preguntas, etcétera, etcétera. Ya lo hicimos. Y si se hace bien y se respeta, pues no hay problema. Es lo que dice Marcelo Ebrard, es parte de lo que señaló en este evento, en donde, bueno, claramente ya habla de este proceso interno, habla de la sucesión presidencial, habla de esta coordinación nacional, que esta es la figura que va a impulsar Morena en esta elección de los aspirantes, o selección de los aspirantes hacia el 2024, que es algo similar a lo que se ha dado en las gubernaturas, en donde se dan coordinadores estatales de la Cuarta Transformación. Aquí se tendría un coordinador nacional, que eventualmente llegaría a la candidatura presidencial, y habla de las encuestas asegurando que va arriba, y que, bueno, propone esta idea, lo que se realizó también cuando él participó en el proceso interno del PRD, en contra de Andrés Manuel López Obrador, también con miras a la presidencia de la República. La candidatura presidencial. Entonces, bueno, Marcelo Ebrard ya obtiene este evento, en donde, a diferencia de otros actos públicos, es más abierto en toda esta exposición. Y, bueno, también incluso anuncia una gira para recorrer los 32 estados de la República, con el objetivo de mantener la ventaja, dice en la encuesta de Morena, que es la que ya tiene. Y también anuncia la creación de una comisión en lo particular, en donde esta comisión tendría a una coordinadora, que sería la senadora Malú Micher, quien sería la que estuviera encabezando este frente, tras la reunión que se tuvo ayer con 325 diputados, alcaldes y regidores. Ahora, repito yo, llama la atención que esto sea en un estado que no es gobernado por Morena, porque, bueno, entiendo yo que él está buscando que ningún gobernador de Morena lo patrocine o lo vinculen directamente a este movimiento. Y esto es distinto también a lo que viene haciendo Claudio Schemann. Ahorita vamos a ver, porque ya vamos viendo cuál será el estilo y la estrategia de cada uno de los aspirantes. Y esta es la estrategia de Marcelo Ebrard. Además, también recurre a las redes sociales y da su teléfono de WhatsApp. Ahí está, para quien lo quiera apuntar y enviarle un mensaje, asegurando que él va a estar leyendo y eventualmente respondiendo los mensajes a través de sus redes sociales, que eso es lo que también ya se compromete en esta época de campaña. Es ya donde empiezan a abrirse un poquito más y donde espero, porque parece que eso está sucediendo, se vayan ya abriendo también más en las redes sociales. Lo que hacía el presidente es que él se ponía en comunicación con los mexicanos a través de las redes. Y hasta el momento, pues sí, se han utilizado las redes por parte de todos ellos, pero muchos con las granjas de bots. Pero no se han personalizado como hasta ahora parece ser está sucediendo. Bueno, esto es lo que sucedió con Marcelo Ebrard. Ahora vamos con las reacciones, porque, bueno, ya oía reacciones sobre el tema. En el caso de Claudia Sheinbaum, hoy en su conferencia de prensa, se le preguntó sobre este evento de Marcelo Ebrard. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum está en recuperación por COVID. Parece ser que ya mañana estará presente en su oficina. Sin embargo, está haciendo estas conferencias de prensa de manera remota. Y esto es lo que comentó sobre el evento de Ebrard. Sí, bueno, pues él está en su derecho y no voy a hacer ningún comentario en particular. Yo creo que lo más importante para nosotros, el presidente, pues agradecemos además, como nos ha mencionado en diferentes ocasiones, y pues ya dependerá en su momento de lo que vaya a plantear la encuesta. Y de parte de nosotros, pues siempre, por la transformación, siempre vamos a buscar la unidad de nuestro movimiento por encima de todo. Bueno, el presidente de Morena en su momento lo explicó y inclusive ya se ha dicho en varias ocasiones que para el caso del 2024 se va a hacer una encuesta, si mal no entiendo, por ahí de junio, y después se haría otra siguiente encuesta, y pues ya tendrían que establecer cuáles son las condiciones para ello. Y ya en su momento, pues en todo caso, nosotros hablaríamos del tema en particular. Es lo que señala Claudia Sheinbaum. Entonces, tras responder las preguntas sobre este destape, y es que la estrategia, también hay que decirlo, ha sido distinta en el caso de Claudia Sheinbaum. Ya vimos lo que está planeando Marcelo Ebrard para posicionarse en las encuestas. Claudia Sheinbaum se ha manejado también aprovechando el contacto que tiene con varios gobernadores, incluso a través de sus propias cuentas, sus cuentas en redes sociales. Hemos visto, y también esto se ha reportado, como ella ha estado presente en varios eventos, acompañando a gobernadores y gobernadoras en sus estados. A su vez, también varios de ellos han acompañado a la propia Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí, el pasado de 11 de junio, dice, acompañamos a Lorena Cuellar, que ha demostrado ser una gran gobernadora un año de la transformación en Tlaxcala. Ahí está también con Adán Augusto, y está con Mario Delgado, que esta es también la constante, el que no aparece en estas giras o en estos eventos, es Marcelo Ebrard, que ya vemos, trae su propia estrategia. En otros, bueno, ahí está el mismo evento, pero, por ejemplo, aquí está con Indira Vizcaíno, también la gobernadora de Colima. Ahí está también en el C5 de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. En otro tweet, ahí está con Ramírez Bedoya. Todo esto nada más fue en el mes de junio, para que vean también la estrategia política de Claudia Sheinbaum, el gobernador de Michoacán. Y así nos vamos, ¿no? Vamos hacia abajo y vamos viendo también más imágenes, este en abril, con Cuitláhuac García, con quien también se reunió con Víctor Castro, el gobernador de Baja California. Y ella ha tenido, así, muchos contactos con los gobernadores, en el entendido de que los gobernadores también son, pues, parte de una gran estructura territorial, siendo los jefes políticos de sus propios estados. Entonces, bueno, ahí vamos viendo la diferencia entre los dos, pero lo interesante también es el efecto que ha provocado una decisión o un anuncio de Marcelo Ebrard, que son los whatsappasos, ¿no? Esto de tener comunicación directa, abrirse en las redes sociales, que es, insisto, yo creo que lo más importante de todo este proceso, pues, es lo que ha provocado también una serie de reacciones adicionales. Y, bueno, en el caso de Marcelo Ebrard, pues, esa es la propuesta, ¿no? Y también a través de una serie de videos que él ha estado subiendo, a lo cual ya también hay una reacción de la propia Claudia Sheinbaum. El día de hoy sube ella una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en donde, a diferencia de las conferencias que ella da y los enlaces en materia de trabajo, este video o este material es más personal. Habla ella incluso, muestra su departamento, ella habla como una mexicana más, como una ciudadana de la capital, hablando de algunos detalles de su propia vida, de cómo, pues, se mantiene ahorita en aislamiento y lo que está haciendo en el departamento en donde ella se encuentra. Nos da una pequeña gira de lo que está haciendo, mostrando un poco más a la persona y menos a la funcionaria. Por eso, les decía yo, también ya empiezan estas estrategias distintas y qué bueno, porque las redes sociales no son las granjas de bots en donde se han montado durante estos últimos años. Esto es lo que quiere la gente, conocer a las personas y que las personas y en este caso los aspirantes se pongan en contacto también a su vez con ellos porque estas son las redes sociales, son la interacción de dos vías y bueno, cuando menos esta es la reacción que tiene Claudia Sheinbaum. Ahí les invito si quieren ver más a detalle este video y pueden ver también este tour que da ella por su departamento hablando sobre algunos detalles también de su vida personal. Pero bueno, esto es lo que sucede en el caso de Claudia Sheinbaum. Ahora, también hay reacciones en el caso de Adán Augusto. Habla de los Whatsapps de Marcelo Ebrard. Hoy tuvo un evento en el estado de Puebla y esta ha sido la estrategia que ha iniciado Adán Augusto ir a eventos en diferentes estados. El fin de semana estuvo con el gobernador de Yucatá Mauricio Vila también inaugurando una planta allá en el estado y ahora estuvo en el estado de Puebla justamente atendiendo temas de seguridad con esto también de los autos chocolate en aquella entidad y parece ser que esta será la manera en la que Adán se va a mover por el resto del país. Con estos eventos Yoya habló del Whatsapp presumiendo que él sí contesta sus mensajes a diferencia de Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar. Gracias. Muchas gracias que estén bien. Este es mi teléfono porque a mí si me mandan un Whatsapp y no le ateste ¿Usted sí los va a responder? Sí, claro. Porque ya se quejaron de Marcelo Ebrard que no responde. Yo sí respondo. Aquí está. Mándamelo y tú. ¿Nos dio el personal o cuál nos dio? El personal. No, el personal. Mándeme un mensaje y póngame a prueba. A ver, ¿quién le manda el mensaje la compañera? 99, 33, 11, 44, 38. Nada más que de política solamente podemos hablar los domingos. No, hombre, pregúnte lo que quiera. ¿Ya ven? Sí. Pues es lo que hace Adán Augusto, da también su Whatsapp siguiendo la estrategia de Marcelo Ebrard. Entonces, vemos también cómo se van dando ya estas reacciones entre los aspirantes para mantener la comunicación. Ahora, el esfuerzo para ellos es justamente pues dividir su tiempo entre su encomienda porque todos ellos son funcionarios públicos y esta aspiración presidencial y esta dinámica que se está buscando con el resto de los ciudadanos. Ahora, en el caso de Adán Augusto, pues él va ligeramente o mucho muy rezagado en el tema de las encuestas. Han estado circulando estos camiones que en su imagen también por varios estados del país, él asegura que no tiene nada que ver con esta publicidad y que incluso presentó una demanda, una denuncia ante el INE para dar con el responsable de quién estaría pagando todo esto. Pero bueno, tiene que tener mucho cuidado Adán Augusto porque la verdad es que muy poquitos creen que sea un alma voluntariosa que de repente decidió pagarle publicidad y que él no tenga nada que ver. Y eso nos lleva a la otra parte, todo el asunto legal y es importante porque bueno, lo que están haciendo los aspirantes en el marco de nuestro Estado de Derecho, las leyes que también están aquí en nuestro país, es estirar la liga sobre esto de los actos anticipados de campaña. Quien habló sobre este tema fue justamente Mario Delgado que también reaccionó a este evento el día de ayer y esto es lo que comenta sobre lo que se está dando ya con los presidenciables y sobre todo este tema, el asunto legal sobre los actos anticipados de campaña. Esto es lo que comentó. Solo les estamos pidiendo una cosa a nuestros corcholatos y corcholatas que no dividamos, que mantengamos el compromiso de la unidad, que entre todos seamos muy conscientes de que estamos viendo un proceso histórico. No son tiempos comunes en nuestro país. Vivimos momentos estelares en la historia de México y por lo tanto debemos mantener la unidad, el respeto. Nosotros como partido estamos comprometidos a ser institucionales, a garantizar piso parejo. Ningún dirigente de Morena puede favorecer algún perfil en especial. Y hemos revisado muy bien la ley. No estamos cometiendo ningún acto anticipado de campaña. Imagínense, pues si estamos en el 2022, entonces ya habría que revisar pues la historia de vida de cada uno de nuestros aspirantes pues a ver si en la primaria hizo alguna declamación o que quería ser presidente. Entonces lo van a declarar acto anticipado de campaña. Estamos lejos de los tiempos electorales. Es lo que dice Mario Delgado sobre esto, sobre los actos anticipados de campaña, llamando a la unidad sobre todo porque bueno, todavía está iniciando apenas todo este proceso y más adelante cuando vaya agarrando intensidad se pueden ir desbordando los ánimos. Sin embargo, y a pesar de esto hay otro personaje que también está listo y dispuesto a hacerlo, meterle ruido a este proceso interno, que es el que consideran muchos como el traidor y es el propio Ricardo Mondial. Y hoy también habló sobre Marcelo Ebrard y sobre todo sobre esto, sobre los actos anticipados de campaña y es que ya muchos están empezando a ver que el propio Ricardo Mondial sería uno de los artífices de una eventual demanda de la oposición en contra de los presidenciables de Morena. Todo esto para sacarlos de la jugada y de esta manera convertirse en una de las pocas opciones que estaría disponible para la cuarta transformación. Vamos a escuchar lo que dice sobre el destape y sobre los actos anticipados de campaña. Bueno, yo recomendaría al club de los elegidos por no llamarles el club de las corcholatas tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley y se vería mal que un constructor de la ley despreciara la ley. Todos debemos cuidar la ley y si a él ya lo destaparon cinco veces a mí me gustaría que el pueblo fuera quien lo hiciera. Pero es canciller. Eso es lo que dice Ricardo Monreal. Bueno, pues yo no veo que el pueblo lo destape a él pero esa es su postura y sobre todo con este asunto de la legalidad y no sorprende tampoco que sea justamente desde el Senado de la República en donde se está impulsando ya todo un proceso legal en contra de los presidenciables de Morena. A través de Kenia López Rabadán el PAN en el Senado pide al INE frenar dicen lo que llaman estos campañas anticipadas de los presidenciables de las corcholatas o corcholatos diría Mario Delgado pidió frenar estos actos de los de las corcholatas por conducto de su vicecoordinadora Kenia López la bancada panista calificó de ilegales e inmorales dicen los actos prosilitistas las corcholatas están muy equivocadas dijo Kenia porque no solamente es ilegal sino es inmoral lo que están haciendo y advertir que van a empezar alguna movilización a favor de alguna de las corcholatas es muy lamentable y es necesario que el INE intervenga dijo porque por supuesto que están violando la ley y están violando la constitución en su conferencia contra mañanera Kenia López sostuvo que los referidos funcionarios no pueden hacer actos anticipados de campaña y mucho menos operar recursos públicos pues éticamente tienen hoy una responsabilidad es lo que dice el PAN sin embargo bueno aquí lo importante son los procesos legales no son las denuncias públicas sino que efectivamente metan su documento y hagan que camine esto en los tribunales ahora ya el PRD presentó la denuncia incluso el PAN ya también de alguna manera presentó todos estos actos anticipados de pre-campaña sobre todo en el tema del evento que se tuvo en Toluca donde estuvieron estos tres aspirantes presidenciales aunque todavía faltan varios el propio presidente de esta poa Tatiana Cloutier muchos ven también a Rocío Nale por cierto mujeres que se sumarían a esta lista de corcholatas y otros tantos más que también han sido mencionados en estos últimos meses pero bueno así está el escenario así va avanzando este proceso interno y así poco a poco se irán ajustando las estrategias pero sobre todo tendremos más claridad de cuál será el plan de cada uno de ellos para posicionarse en este proceso interno con miras a las encuestas y llegar a ser el próximo presidente o presidenta de este país porque ahí es donde se va a definir la sucesión en el proceso interno porque en la elección constitucional muy difícil muy muy difícil es casi imposible que la oposición tenga oportunidad de quedarse con el triunfo y quitársela la cuarta transformación pero bueno nosotros seguiremos pendientes yo les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal también les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información y nos vemos y nos vemos y nos vemos